En nuestro país en el lapso de seis años se han multiplicado los puntos de venta de pollo pinulito. Todo comenzó en el año 2008 cuando Mario Roberto Méndez regresó a Guatemala después de haber vivido en Estados Unidos a donde emigró y trabajó en una cadena de restaurantes de pollo frito en busca del sueño americano. Al venir de nuevo a Guatemala abrió el primer servicio de comida rápida de pinulito en San José Pinula y que dio paso a la corporación MR. El éxito ha sido tan grande que hoy en día hay más de 100 puntos de venta lo que permitió que más personas tuvieran su propio negocio. La idea fue innovadora por ser un restaurante de paso con un menú de poca variedad y a un precio accesible. Mario Roberto Méndez, por su emprendimiento y gran éxito, es el guatemalteco ilustre en la categoría empresarial de universales.